¡Hola Naty Lovers! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a Naty Mundo! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy es un día divertido y tengo una invitada especial. Te presento a mi prima Jenny. ¡Hola Naty Lovers! A ver, hoy tenemos un juego muy divertido y consiste en tomar un papelito de esta cajita y nos van a leer la pregunta a continuación que salga del número. Y si no, lo contestamos mal o lo decimos mal, tenemos que agarrar un globo que nosotros elijamos y algunos de nosotros no nos vamos a dejarlo para mí. Para iniciar vamos a jugar con pierna, pape la tijera. ¿Pierna, pape la tijera? ¡Pierna, pape la tijera! ¡Pierna, pape la tijera! ¡Pierna, pape la tijera! ¡Comencemos! ¡El número de seis! ¿Lista para la pregunta? ¡Sí! ¿Un animal muerto de hambre de qué se alimenta? ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cero! La respuesta es... ¡De nada porque ya está muerto! Naty, elige tu color de globo. ¡Es mi tú! ¡El número siete! ¿Qué personaje le canta a Ariel? ¡No jodé mi amor! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cero! La respuesta es... ¡Sebastián! ¿Es un color azul? ¡Es un azul! ¡Es mi tú! ¡No! ¡El número uno me tocó! La pregunta es... ¿Cómo se dice en inglés amarillo? ¡Yellow! ¡Correcto! ¡Es retorno! ¡Nueve! La pregunta es... ¿En qué fecha se empece el día del niño? ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cero! ¡Cero! La respuesta correcta es... ¡El treinta de april! ¡Sinco! ¡Neddy, elige este color de globo! ¡Dale control a mi grado! ¡Yo sigo! ¡El número es... ¡Ocho! La pregunta es... ¿Cómo se llama el reino de Ana esta temporada? ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cero! ¡No! La respuesta correcta es... ¡Arendel! ¡Ay! ¡Quiero el color azul! ¡Es mi turno! Mi número es... ¡El número cuatro! La pregunta es... ¿Un gallo pone un huevo en lo alto de un tejado? ¿Hacia qué lavo se caerá? ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cinco! 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 La respuesta correcta es... ¡De ningún lado! ¡Porque los gallos no ponen huevos! ¡Feliz! ¡Elige su color! ¡Elige su color! ¡Elige su color! ¡Elige su color! ¡Verde! ¡Es mi turno! ¡Te salvaste! ¡Me salvé! ¡Mi turno! ¡Once! La pregunta es ¿El padre de Clara tiene cinco hijas? Hanna, Hena, Gina y Jona ¿Cuál es el nombre de la cinta de ti? ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero! ¡La respuesta es clara! ¡Elige tu color de globo! ¡Mi turno! ¡Me tocó el número diez! La pregunta es ¿Quién pintó la monalita? ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero! ¡La respuesta es Leonardo da Vinci! ¡Adiós!